Entre robos, falta de alumbrado público y baches, viven los vecinos del fraccionamiento Soyolá y por estas razones se encuentran molestos ya que las autoridades del municipio de Canacín aún no han hecho nada por solucionar todos estos problemas. La verdad sí necesitamos una fuente para que no entren a robar los crateros aquí. Necesitamos más alumbramiento, más cosas acá, más vigilancia. No hay vigilancia por parte de la policía. Sí, pero nomás entran y dan y vuelven a dar la vuelta nomás. Otro de los problemas con los que tienen que lidiar es la falta de drenaje porque existen muchos registros que ya se encuentran cubiertos en su totalidad por el lodo que se ha acumulado a lo largo del tiempo. Yo fui a reportarlo y me dijeron que en Canacín que pertenecía a Mérida. Fui a Mérida y me dijeron que me pertenecía a Canacín. Y realmente pues, si te das cuenta, yo tengo a mi mamá que es de la tercera edad. Ahorita la estoy llevando al seguro. Y pues todo esto se me hace el lodo, vienen los vehículos y todo. Y cuando llueve, pues realmente es más terrible para nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que estás así, señor? Pues yo realmente, yo ya llevo acá como cinco meses acá de la casa, pero ya los vecinos me habían dicho que ya tienen tiempo. De hecho, las regías no tienen tapa, ya las robaron. Y acá, si te das cuenta, acá donde está el charco, pues había un pozo. Y realmente pues ya todo el lodo y todo. Sí, lo hemos reportado a los vecinos y todo. Entre los vecinos hemos estado llenando con piedras y todo, pero no nos hacen caso. ¿El de Canacín ya fue? Sí. ¿Cuántas veces ya fue? Desde el año pasado, dos veces, antes de las elecciones fuimos dos veces. Nunca necesitaban igual a luz, no nos hacen caso. ¿Cuál es la calle? La principal, la que divide los dos fraccionamientos. Porque este es un fraccionamiento. El viejo era ese, ¿no? Entonces, no nos hacen caso. ¿Ahí qué hace falta alumbrado? El alumbrado y está roto el agua potable y también se ha reportado y nadie me va a buscar. Oye, ¿y la vigilancia cómo está? Mejor ya hablamos. Entre mototaxistas y vigilancia, dicen, es un robo, es una invasión de casas, güey. Todo tiene este fraccionamiento. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para solucionar todas estas faltas de servicios públicos. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Jesús Canul. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Jesús Canul. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Jesús Canul.